La Policía Autonómica ha esclarecido el incendio forestal ocurrido en Canivelos el pasado día 20. El fuego se produjo cuando la persona investigada realizaba labores de limpieza en una finca, con maquinaria con disco, sin respetar las medidas de precaución necesarias para realizar esas tareas, especialmente por la época del año en la que estamos y las condiciones meteorológicas que existen. Las llamas se propagaron por la finca y se acercaron peligrosamente a las viviendas de la zona. La Policía Autonómica